Cambiamos de tema, hoy en La Paz se exhumaron los supuestos restos de Jorge Clavijo. Peritos trabajan en identificar si estos pertenecen o no al policía acusado por el asesinato de la periodista Annalie White. Este es un proceso de oficio que se ha tomado por el Ministerio Público. Vamos a hacer la toma de muestras, está presente el Ministerio de Gobierno, el abogado de la víctima. Después que tomemos las muestras, vamos a llevar las mismas a la IDIF ya para su procesamiento. Las muestras de comparación de los restos obtenidos de este trabajo pericial serán comparados con el hijo de Annalie White. Estimamos entre 15 y 20, de acuerdo a las características de los restos óseos que vamos a encontrar, va a tardar esto. Exhumaron los presuntos restos óseos del teniente de la policía, Jorge Clavijo, feminicida de Annalie White. Después de siete años y medio de una decena de peritos que realizaron las pruebas genéticas a los restos que se encuentran en periodo de esqueletización. La última vez que Marta Hannover, madre de Annalie, vio a Jorge Clavijo, fue el día que su hija fue asesinada. Tras más de siete años y medio, la madre de Annalie asistió al cementerio ubicado en la zona sur, para participar de la exhumación de los restos del acusado por el feminicidio. Yo siento realmente, ¿qué va a pasar si no es él? Yo ya estoy insusceptible, ¿no? Como el niño mismo dijo, ¿qué va a pasar si no es él? ¿Cómo, en qué quedamos nosotros? Tras cuatro horas de trabajo del equipo de médicos forenses, los presuntos restos de Jorge Clavijo fueron trasladados hasta la morgue judicial del hospital de clínicas, resguardado por un fuerte operativo policial. Lo primero que sacaron de lo que quedaba del féretro, que fue enterrado tres metros bajo tierra, fue el uniforme policial, con el gafete y las insignias del teniente Jorge Clavijo. El segundo paso de los especialistas fue retirar la bolsa negra envuelta en una frazada. Allí estaban los restos óseos del cuerpo inmersos en una nube de dudas por parte de la familia de la periodista asesinada. Para la extracción de este ADN, que es de muy alta sensibilidad, el IDF está comprando para esto, entonces no vamos a tener ninguna dificultad al momento de obtener el perfil genético de estos restos óseos. Todo el trabajo se va a realizar en la ciudad de La Paz. Los resultados de los estudios forenses se conocerán recién en 25 días. El procedimiento se dividirá en cuatro fases, de las cuales participarán al menos una decena de especialistas. Entonces todos estos actos van a ser poco a poco, y para la transparencia, algo que no teníamos en el año 2013, que era el mostrario fotográfico, esta criminalística que va a filmar y sacar fotografía a cada instante, a cada procedimiento que se está haciendo. Entre los primeros procedimientos que realizaron los especialistas fue tomar las medidas de la ropa del policía. Sobre esto, el abogado de la familia de la periodista, Eduardo León, adelantó que los peritos podrían encontrar pistas dentro del caso. El traje de este supuesto cuerpo sería mucho más grande que el ataúd, en la dimensión tanto en lo ancho como en lo largo. O sea, las mediciones que ha hecho el IDIF ha establecido aquello y lo ha acreditado el forense. Marta Hanover continúa pidiendo justicia, que el caso de su hija asesinada con 15 puñaladas sea esclarecido. Insistió en que desde que fue encontrado el supuesto cuerpo de clavijo, existieron irregularidades. La mujer de la tercera edad día a día pierde sus fuerzas. Sin embargo, se mantiene en pie, esperando una respuesta de las autoridades. Eso es lo que yo quiero, pues justicia, saber si ya no es esa persona que ahora la están sacando. Y que se haga justicia para mi hija, que se haga justicia para mi hija. Quiero que se haga justicia para mi hija. El Instituto de Investigaciones Forenses informó que las pruebas genéticas que se extraerán de los restos óseos serán comparados con el ADN del hijo que tuvieron Annali Huaycho y Jorge Clavijo. Por lo que tendrá un 99,9% de efectividad. Se tomará unos días en el trabajo tanatológico, antropológico y odontológico forense. Posteriormente se van a tomar las muestras y se van a remitir bajo cadena de custodia estas muestras óseas al IDIF para el procesamiento genético. El pasado 9 de septiembre, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó a la Fiscalía la exhumación del cadáver. Señaló que existían dudas de que el teniente de la policía esté muerto. Clavijo fue uno de los uniformados que participó del operativo del Hotel de las Américas en Santa Cruz en el caso terrorismo hace 11 años. Este jueves, el gobierno dio a conocer que retiró la acusación y se determinó extinguir el proceso. ¡Gracias!